Música Bueno, buenos días. Celebro mucho la realización de este espacio que realmente podamos encontrarnos y exactamente en ese sentido yo comparto algunas interpretaciones que plantean que estamos en un momento histórico que demanda para las y los investigadores para las y los docentes y para quienes también pretendemos y aspiramos a poder hacer otra ciencia la responsabilidad de pensar en la potencia del poder constituyente es decir, este llamado como un poco lo decía el profesor Luis Brito él decía, bueno, ya ponerse a pensar en si hacemos o no hacemos constituyente no tiene ningún sentido entonces creo que una de las responsabilidades en las que nos pone el momento histórico es pensar cuál es la potencia del momento en el que estamos viviendo y qué saldo deja para la organización por ejemplo, factores allí como el repensarse el volver al sueño volver a la utopía volver a qué es lo que queremos como país y como proyecto de país y ese llamado a me parece, lo comentaba con Leonardo que aunque podamos decir que el movimiento popular venezolano puede ser sólo una parte de la sociedad desde allí, que es desde donde lo percibí había una movilización nuevamente por pensar el proyecto por repensarse además dentro del proyecto y creo que eso revitaliza el proyecto histórico y revitaliza lo que estamos buscando lo que estamos buscando bueno, como un proceso revolucionario entonces, en ese llamado y en esa intención tengo aquí como para aportar y colindando también con traer y con fortalecer el porqué de las propuestas que hacemos desde el movimiento feminista popular que para decirlo como en palabras llanas para mí, para resumirlo tiene que ver con un paraguas con una propuesta que debe insertarse en los principios o los fundamentos y que es un gran paraguas que nos permite actuar en el plano del resto de las propuestas y que es bueno hacer una política para la vida es decir, cómo hacemos una cómo hacemos un marco una carta magna que defienda y cuide la vida y defienda la vida en todas sus manifestaciones y cuide la vida de allí, por ejemplo que nosotras teníamos y tenemos dentro de nuestras propuestas el hecho de que la tierra sea considerada como un sujeto de derechos por ejemplo un poco emulando los alcances logrados en la constitución boliviana en la constitución ecuatoriana allí, bueno, pues llama la atención además como las demandas de los movimientos feministas colindan también con las demandas de los movimientos ecosocialistas porque, bueno hay una serie de percepciones y de enfoques a los cuales creo que tenemos que fortalecer y que no lo hicimos en el 1999 y que por eso vale la pena poder echar una mirada exactamente para estas constituciones porque son posteriores ¿no? a nosotros que hay que asumirlo fuimos una vanguardia de los movimientos progresistas en este momento en ese momento con la constituyente del 99 entonces como fortalecemos y como impregnamos el espíritu de esa carta magna de esos principios de la defensa y el cuidado de la vida pero además esto también tiene que ver con una reflexión que quiero dejar en la mesa y es que yo a diferencia de otros colegas sociólogos que opinan que la actividad que está llevando a cabo el grupo de choque fascista es una actividad antipolítica yo creo que no es una antipolítica lo que se está aplicando yo creo que lo que se está aplicando es una necrotanatopolítica es decir una verdadera subjetividad de la muerte es lo que está impulsando estas acciones y aquí voy a a colindar con el planteamiento del profesor Luis Bonilla en términos de los jóvenes ¿no? porque creo que cuando uno observa una pequeña anécdota el 20 de junio el 20 de abril vi bajar de la escalera del barrio a un montón de muchachos encapuchados directos a la guarimba eso me dejó absolutamente en la incertidumbre de qué tipo de herramientas y cómo voy a analizar esto porque hasta los momentos el barrio era una de las zonas de representación del chavismo por excelencia ahí viene un quiebre entonces qué es lo que qué pasó qué ocurrió qué está funcionando en la subjetividad de esos jóvenes fue una de las primeras cosas que traté de preguntarme o de indagar o de aproximar algún tipo de respuesta y una de las principales cosas a las cuales me acerqué y que comparto acá con mucha humildad es que hay un imaginario y un reforzamiento del estereotipo del mercenario que está funcionando en nuestros jóvenes y aquí no sólo jóvenes de cuerpo sexuado masculino sino jóvenes también de cuerpo sexuado femenino pero que la subjetividad es desde la masculinidad hegemónica y eso está atravesando profundamente a nuestras juventudes y es este estereotipo del mercenario el mercenario trabaja por puro poder trabaja por bien sea la manifestación la demostración del poder físico del poder de la fuerza del ejercicio de la fuerza o del dinero no hay otra razón por la cual el mercenario trabaja desde los 80 es decir con la llegada o el auge del neoliberalismo hemos sido se ha construido una narrativa desde muchísimos dispositivos diferentes que actúan en el control que ha sido una narrativa que hace de sinónimo entre el héroe y el mercenario y pone al mercenario como un héroe no es casualidad que las mujeres que se identifican con la oposición digan estos son nuestros valientes son nuestros héroes sus héroes son mercenarios sus héroes son terroristas entonces esa subjetividad está funcionando en nuestros jóvenes que están yendo a hacer lo que están yendo a hacer y aquí yo sí creo que el chavismo tiene que reflexionar en términos de cómo ha podido cómo la resultante también nos inmiscuye por un proceso continuo de negación del otro y de la otra porque esos compañeritos que bajaron no todos estaban drogados y no todos son tarifados así que despachar lo que está ocurriendo en la juventud que está participando con el mero hecho de decir que son jóvenes que están drogados o que están siendo pagados es en efecto un invisibilizar la subjetividad que está funcionando allí que ha sido una práctica constante y continua de parte del chavismo que tiene que revisarse y ese colocar eso y lograr eso o sea si trascendemos eso podemos entonces preguntarnos cómo es posible que desde los 80 se estuviera construyendo una subjetividad en nuestros jóvenes en donde el estereotipo a seguir era el mercenario y que fuera capitalizada por la derecha y nunca por la izquierda latinoamericana que el chavismo además como movimiento político popular que pretendió subvertir e ir más allá de la izquierda tradicional tampoco lo capitalizó que las políticas públicas dirigidas a las y los jóvenes no pudieron capitalizar eso cómo vamos cómo entonces logramos llegar a que haya dentro de la nueva carta magna una construcción de la subjetividad un de la subjetividad otra que no esté impregnada de lo tanático de la cultura sino que realmente defiende y potencie la vida en todas sus manifestaciones yo quiero ya voy finalizando pero me es importante decir que además yo invoco así es una invocación a que observemos y a que podamos pensar y reflexionar más la manera diferenciada en que la guerra nos afecta a los cuerpos sexuados y esto es importante porque voy a invertir parte de los dos minutos en que me quedan en mandar con mis palabras un poder poder de sanación a nuestra compañera Tamaira que fue que una bala de una guarimba rozó su frente y además dejó a su compañero dejó a su esposo en un estado riesgoso nuestras compañeras está fuera de peligro pero su vida está ha sido afectada por un hecho trágico que tiene unas consecuencias y que regresando al cuidado y aislando el porqué de nuestras propuestas como feministas tienen que ver con el derecho al cuidado y a su vez el entendimiento de la corresponsabilidad en la sociedad y del estado en el cuidado de la vida porque si no logramos esto y como eso va a ocurrir nuestra compañera va a tener que invertir mucho tiempo de su vida y mucha energía en poderle dar cuidado a su compañero esto va a cambiar su vida esto cambió su vida y la cambia de manera diferente para hombres que para mujeres y de allí bueno que hayan estas propuestas en los artículos 21, 23 y 76 que hablan además también de este intento por despatriarcalizar la cultura que debe ser algo que además del sesgo anticolonial debe tener un sesgo despatriarcal estos principios y estos fundamentos que nos planteemos en esta nueva constituyente bueno muchas gracias gracias Gracias.